Estás en Hablando de Todo con Pepe y Gisela, en vivo por EWTN Radio Católica Mundial desde Miami, Florida y Buenos Aires, Argentina. Quedan con ustedes Pepe Alonso y Gisela Barreto. Un saludo Pascual en el nombre del Señor. Pero bien, hoy tenemos un programa súper interesante, internacional. Bueno, como les prometí, tenemos un programa muy especial y muy internacional. Voy a presentar a mis invitados, bueno, a una que es más que invitada, es parte de nosotros, desde Buenos Aires, Argentina, nuestra queridísima Gisela Barreto. Gisela, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, querido. ¿Cómo estás? Aquí en Hablando de Todo con Pepe y Gisela. Nosotros dos, los grillitos de Dios que andamos recorriendo el mundo para evangelizar. Bien, Pepe, querido, a toda la producción. Buenas tardes, nuestros oyentes. Y bueno, feliz, Pepe, qué invitado tenemos hoy. Qué invitado tenemos. Bueno, vamos a brincar el Atlántico, ¿qué te parece? En Miami, nuestros estudios en Birmingham, tú en Buenos Aires y ahora volamos hasta Barcelona, España, donde tenemos el gusto de tener por primera vez con nosotros y espero que la primera de varias entrevistas con el Padre Justo Antonio Lofeudo. Lofeudo. Lofeudo, Lofeudo, el acento en la... Lofeudo. Buenas noches. Para usted, buenas noches, Padre, porque allá en España son 10 de la noche con 6 minutos, ¿verdad? Exacto, muy buenas noches. Sí. Padre. Veo que el apellido siempre cuesta un poco. Ajá. Lofeudo, sí, 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 sí. Padre, pues muchísimas gracias por acceder. Adelante, Gisélita. Sí, mi querido Pepe decía que nuestro Padre Justo Antonio Lofeudo, que es argentino, voy a sacar el chapa, Pepe, porque es un padre argentino de aquellos momentos que quiere el corazón de Jesús, ¿no? Que el corazón de Jesús quiere que sean sacerdotes entregados, que lleven a nosotros, los fieles, realmente a Dios. Bueno, el Padre Justo Lofeudo es uno de ellos, gracias a Dios, está viviendo en este momento en España, en Barcelona, y es fundador, uno de los fundadores misioneros de la Santísima Eucaristía, encargado de abrir las capillas de adoración perpetua en el mundo. En este momento, específicamente en Europa, y nuestro padre estuvo también el año anterior, en el 2021, en el Congreso Eucarístico Internacional de Budapest, donde él estuvo exponiendo, bueno, en inglés y en castellano, y fue invitado luego a cara a cara con nuestro compañero Alejandro Bermúdez. Y es premio, recibió el premio, Nueva Evangelización en Religión y Libertad. Así que, bueno, es nuestro padre del día de hoy por primera vez aquí en tu programa, Pepe, y en nuestro segmento. Bueno, algo muy interesante para nuestros queridos radioescuchas. No vamos a entrar en toda la vida del padre justo, pero fue una vocación tardía, me refiero, ya fue una vocación que ya en una edad más avanzada que un joven, un joven con más años, recibió el llamado al sacerdocio, y qué interesante, venía de una profesión ingeniero, y usted era, bueno, es porque el título lo sigue teniendo, padre, era usted en ingeniería, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, ingeniero químico, y bueno, yo vivía en Miami también. ¡Ah, qué le parece! Sí, trabajaba en Conor Gables para Dow Chemical. Ah, qué bien, padre. Ah, bueno, pues cuando vuelva a esta tierra del sol, iremos a comer alguna comida cubana, que seguramente a usted lo cautivó también. Sí, sí, sí. No, este, cuando dicen vocación tardía, yo siempre digo, en todo caso, es la respuesta tardía, porque seguramente el señor me llamó desde el vientre de mi madre, pero, claro, la respuesta fue tardía. Bueno, pero hay R.C. Frank que dice, más vale tarde que nunca, padre. No, no, por supuesto, por supuesto, no, no. Y mire, ese sí de usted al señor, pues ha traído un fruto enorme, porque usted es cofundador de este apostolado, esta obra, Misioneros de la Santa Eucaristía, que está haciendo tanto bien, llevando por todo el mundo, pues a esa apertura, a estas capillas de adoración perpetua, ¿verdad? Bueno, padre, yo quisiera que enfocáramos el programa por el camino primero de algo que ocurrió allá por el siglo XVII, unas revelaciones que tuvo una santa que todos conocemos. Bueno, no todos lo conocen, que es interesante. Santa Margarita María de Alacoque, francesa. Y donde el señor, pues en esas cuatro revelaciones que tuvo, le habló, le habló de su sagrado, su divino corazón y de la importancia que tendría para el mundo el que reconociéramos que ese amor que se derramó en la cruz por ese corazón, pues es un amor que él sigue queriendo derramar a toda la humanidad. Pero le comentaba yo a Gisela, padre justo, de que me parece que esta devoción, por lo menos yo recuerdo en mi infancia, había más, había más presencia del sagrado corazón, se entronaba al sagrado corazón en la casa, en las puertas teníamos unas pequeñas placas que se colocaban para al salir pedir su bendición, al regresar, darle gracias, pero como que se ha un poco dejado de lado esta devoción. Y yo creo, padre, que es importantísimo que volvamos al pueblo católico, a llevarnos nuevamente a ese deseo que tiene Jesús, que seamos realmente adoradores y que seamos bendecidos por ese sagrado corazón. ¿No le parece, padre, justo? Totalmente. Bueno, es una cosa que llama la atención cuando uno indaga un poco cómo fueron las apariciones a Santa Margarita María, y además, curiosamente, la primera aparición es el 27 de diciembre de 1673, que es el día de San Juan el Apóstol. Y tiene mucho que ver, porque uno cuando empieza a conectar el corazón de Cristo, aquel discípulo amado que se apoyó en el pecho de Cristo, y las apariciones, las revelaciones las tiene ante el Santísimo Sacramento. Esto es interesante, ¿no? Pero no es la única que tiene ante el Santísimo Sacramento. Le cuento algo. Mi comunidad, cuando la fundamos, fue justamente los estatutos firmados en el lugar, en Pará Elemonial, donde le había aparecido a Santa María María de la Cocca el Señor. Ahí mismo fue firmado. ¿Por qué? Porque, claro, estamos muy vinculados. Ese corazón sagrado, ese corazón sacratísimo de Jesús, es el corazón de la santa humanidad de Dios, del Hijo de Dios, es el corazón que palpita en cada sagrario, en cada exposición, la custodia, es Jesús mismo. Y es ese verbo que se hizo carne. Pero eso tiene una implicación muy grande. El verbo se hizo carne. Esto es una meditación que no hago yo, sino que me vine de un gran teólogo, un mayor teólogo sobre el Sagrado Corazón de Jesús, que es un jesuita, Ignaz de la Poterí. Y él dice, claro, ese hacerse, ese hacerse es un hacerse de un corazón humano, en sus relaciones con el Padre y con los hombres, ¿no? Es decir, el verbo se hizo carne. Ese hacerse hombre implica un desarrollo del verbo en su humanidad. El verbo es hincarro, es el verbo de Dios, es Dios mismo, pero que se va haciendo hombre, y perfectamente hombre, en esas dos naturalezas que confesamos que es un solo y mismo Hijo, ¿no? Nuestro Señor. Y ese corazón, ese corazón que sufre, que padece, que se compadece, que se lo muestra vívidamente a Santa María, Margarita María, que ama, que condesciende siempre para sanar, para liberar, para salvar los corazones humanos. Es decir, no es un símbolo abstracto, un mero objeto de contemplación que está fuera del tiempo, ¿no?, estático. Porque eso también, a veces, que uno puede terminar con que sí, tiene la devoción y termina como una especie de amuleto, ¿no? Con muchas cosas pasa así en las devociones. Entonces, volver a la esencia, justamente por la pregunta, ¿no? Nosotros teníamos todo eso, ¿verdad? Estaban en las puertas, en las casas, era la protección de ese corazón vivo, porque es un corazón que es intemporal, que está vivo hoy, hoy. Y bueno, y eso se ha ido perdiendo. Quizás también, quizás también, eso, ojo, él lo aventuró ahora, en este momento, porque también fue ganando espacio Jesús de la Divina Misericordia, que si lo miramos, es lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces, ahora se ve más el Jesús de la Divina Misericordia. Bueno, yo ahora vengo de Polonia, ¿eh? Las últimas misiones ahora las acabo de hacer en Polonia. Yo vengo acá, estoy un poco descansando por fuerza, por problemas así de salud. Pero, este, en Polonia hay en todas partes, en todas partes está la Divina Misericordia de Santa Faustina, ¿no? Como es lógico. Pero no solo en Polonia, ha ganado mucho espacio en muchos lugares la Divina Misericordia. Y Dios no hace competencia del Señor consigo mismo, ¿no? Así que, en la medida en que haya la Divina Misericordia y no esté cerrado corazón, bueno, porque incluso, ¿no?, aquello de Jesús en vos confío, es lo mismo, ¿no? Es la respuesta de amor hacia aquel que se dona totalmente, que abre su corazón, que un corazón abierto en el momento de que ha muerto, ¿no? Como diciendo el Señor a quien lo ha traspasado, ¿no? Que tú me das la muerte y yo te doy la vida, ¿no? Es eso, constantemente busca esa respuesta nuestra. Ese Jesús en vos confío es mucho más que una fórmula. Porque es el Señor, yo creo en ti, yo creo en tu amor, yo creo que ese corazón se ha dado totalmente por mí, que siempre, que padeció no solo en la cruz, porque vino padeciendo desde siempre, en el fondo, ¿no? Es cierto, Pablo. La cruz está inserta en esa encarnación. Ese es el otro también, digamos, revelación, ¿no? Sí, y es interesante, padre, que incluso culturas que no están en la línea del cristianismo, de nuestra revelación del cristianismo, el corazón siempre ha tenido como un lugar especial, ¿no? Por ejemplo, en mi país, en México, los sacrificios que ofrecían los aztecas era el corazón de las víctimas, que consideraba que era lo más precioso de una persona. Sí, como que ahí está el centro de la vida, ¿no es cierto? Cierto, cierto. Padre Leagos, mire, en el 2004, el Papa San Juan Pablo II dijo a los milloneros del Sagrado Corazón que el corazón de Jesús es donde la humanidad se reconcilia con Dios, ¿no? Y también vemos, por ejemplo, que en realidad esta devoción nace en realidad en la crucifixión de nuestro Señor, ¿no? en el Calvario, cuando la profecía, como le dijeron a San Buenaventura, escribió él que para que el costado de Cristo se formara, desde el costado de Cristo se formara la iglesia, así como se formó de Eva, de Adán, se formó Eva, dice, la divina providencia permitió que el soldado le hiciese esa lanza, ¿eh? se formara su corazón y lo traspasara, para que se cumpliera la profecía de Zacarías. O sea, a fin de que ese corazón fue atravesado, brota el agua y la sangre que sana, salva de los pecados, nos salva a toda la humanidad. Ahora, ¿el corazón vivo, latiente de Jesús, está en la Sagrada Eucaristía que nosotros comulgamos en la misa cada día y también cuando oramos al Santísimo Padre? Claro, claro que no está, porque el corazón en el fondo personifica a la persona, es decir, o representa a la persona. Bueno, el corazón de Jesús, uno podría decir idéntico, igual a Jesucristo, en su esencia o en su revelación más profunda de un amor sin confines, extremos, los amó hasta el extremo. Nos amó hasta el extremo, es decir, más allá incluso de esta vida humana, nos amó por eso justamente lo que decías antes, ¿no? Que permite eso, ser atravesado para manifestar esa profundidad abismal del amor suyo. Y eso está en la Eucaristía, porque la Eucaristía viene de la encarnación, en la prolongación de la encarnación. Es decir, es cuando Él se da a sí mismo, ¿no? En la última escena. Entonces, ahí es donde lo tenemos, evidentemente, y es, pero ya el Señor, a ver, esa pasión está incluso antes de la cruz. Si nosotros vamos, por ejemplo, justamente que hoy no era el capítulo 6 de San Juan, y estos días creo que seguirá siendo, es el discurso eucarístico en Cafarnaún, cuando les promete el pan de vida, ¿no? Y muchos discípulos lo rechazan, porque les parece dura sus palabras. Este lenguaje es muy duro. Y luego que Pedro dice que ellos no lo dejarán, porque sólo Él tiene palabras de vida, de vida eterna, ¿qué dice Jesús? Dice, ¿acaso no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es un diablo? Ese corazón suyo ya estaba en su pasión anticipada, sobre todo cuando se da a sí mismo en aquella cena, que será la última, es cuando Judas obra la traición. Pero Él sabía, Él ya estaba padeciendo esa traición. Y ante la Eucaristía, que es luz, se manifiestan las tinieblas. Esto es lo interesante, y esto es lo que, lamentablemente, interesante, y lo comprobamos, se muestra ya desde la institución de la Eucaristía. Por un lado está la traición humana, y por el otro lado la inmensidad del amor de Dios. La respuesta de Dios a las tinieblas del hombre es la fulguración de la Eucaristía. Judas representa esa parte de la humanidad, del hombre que es llamado al amor, a la intimidad con Dios, porque constantemente se está dando el Señor, colmado en su favor, en sus gracias, y que sin embargo lo rechaza. Rechaza, hoy este mundo rechaza al Cristo, no quiere saber nada de Cristo. Judas lo rechaza con el gesto despectivo del que lo vende. Es no solo un rechazo, es que te vendo. Es el desprecio total. Y, por otro lado, en la última cena, ¿quién está? Está Juan. Está Juan, que se inclina sobre el pecho de Jesús, y que representa al cristiano perfecto, que es lo que querríamos ser nosotros, ¿no? De esa intimidad del corazón que contempla a Juan. A Judas lo va a estar contemplando. Pero fijémonos que, cuando leemos el Evangelio, él no lo condena a Judas. Simplemente es como el que lo contempla, ¿no? Porque lo está contemplando desde el corazón de Cristo. Contempla el desamor y la traición y la venganza, pero lo contempla participando de los sentimientos de Jesús. Y solo Jesús... No nos podemos imaginar lo que él debe haber sufrido conviviendo con Judas. Tenerlo siempre a su lado, que escuchaba sus palabras, que lo hacía amigo, y que éste lo rechazaba, lo despreciaba. Y que disimula, disimula entre los demás, porque los demás ni se daban cuenta. Pero Jesús no. Él sabía. Él sabía perfectamente, penetraba los sentimientos. Entonces, Juan está mirando cuando Jesús intinge el bocado, ¿no? Dice, ¿quién es? Y se lo da a Judas. Y se lo da a Judas. El gesto es un gesto de amistad de Jesús. Pero Judas ya está decidido a consumar la traición. Tanto que Jesús le dice lo que tiene que hacer, a lo pronto, ¿no? Y Jesús... Y a mí hay una parte que me conmueve, porque cuando dice, y Judas salió y se hizo noche. O a veces, depende de la traducción, y era noche. Es decir, sale para después entregarlo, dando como signo nada menos que el beso. Es decir, él recibe ese bocado, pero lo recibe exteriormente. Es todo ficción. No recibe, lo rechaza. Y este es el misterio, claro, de la libertad humana, ¿no? Que se cierra, que toma esa determinación definitiva. Era noche, era noche. Es decir, ahí evidentemente había oscuridad de afuera. Él lo veía, ¿no? El Juan. Y que el contraste con esa sala iluminada, que estaban comiendo, pero ven también como Judas se pierde en la oscuridad. Es decir, las tinieblas lo tragan, ¿no? Lo devoran. Era noche. Y ahí está... En eso pasa con la Eucaristía, que todavía sigue siendo noche. Para muchos, que entran en las tinieblas rechazando la Eucaristía. Fíjate los aquilectos que se cometen contra la Eucaristía. Como les enseñaba el ángel, ¿no? A los niños en Fátima, ¿no? Que es doble, ¿no? Siempre es importante. Dios quiere la reparación, exige. La justicia suya exige la reparación. Pero su misericordia exige también la intercesión por esos pobres pecadores. Y como dice, Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los hermanos. Es decir, en la Eucaristía se está ofreciendo como reparación. ¿Como reparación de qué? De todos sus trajes, aquilegios, indiferencias. A nosotros nos toca mucho los aquilegios que los vemos, ¿no es cierto? Cuando tiran algo, cuando salen en las noticias, que duele muchísimo. Pero no vemos los ultrajes, no vemos las indiferencias que se cometen justamente nosotros. Los propios sacerdotes, los consagrados. Y eso es lo que más, lo que le mostraba a Margarita María Lacocque, lo que más le dura el Señor. A este rey que ha sido coronado de espinas en su corazón. Padre, justo yo no sé si usted ha tenido oportunidad de ver una película que se estrenó, apenas se está estrenando en varios países todavía, producida en España por Producciones Goya, que se llama Corazón Artiente. No lo vi, no lo vi, pero me... Es una película extraordinaria porque está basada dentro de una historia, de una familia. Ahí entran precisamente a Santa Margarita María de Lacocque y van narrando la historia, cómo fueron estas revelaciones que ella tuvo. Pero es muy interesante porque después van moviendo, cómo durante los siglos estos, desde el 1600 y pico para acá, muchos de los papas han recomendado enormemente esta devoción. Y algo interesante de la película es que muestra varios de los milagros eucarísticos que ya se han realizado sobre estas hostias que han sido convertidas. Y es interesante porque la película muestra que la devoción, o sea, lo que Santa María Margarita vio, nos lleva directa, total, directamente hacia la Eucaristía, hacia el Cuerpo de Cristo, que es un corazón lo que han encontrado los patólogos cuando se han hecho estudios. Sí, padre. Exacto. Eso es lo que le quería comentar cuando decía, para completar lo que me ha preguntado Gisela. Justamente, a mí me tocó, por gracia de Dios, hace dos años, casi tres ahora, de abrir una capilla de adoración perfecta en Polonia, en Legnisa, que fue el último milagro eucarístico en Polonia aprobado. Fue en la Navidad del 2013. Estamos hablando de ocho años y algo, ¿no? Y resulta que, ¿qué había ocurrido? Había ocurrido que se le había caído al sacerdote la sagrada forma, la hostia. Y hay que decir que en Polonia la mayoría de gente, bueno, recién ahora algunos poquitos, como iba en la mano, por el tema de esta pandemia, pero en realidad todo el mundo en la boca. Pero se le cayó porque tenía problemas de artritis o algo así, cayó. Y no fue pisoteada ni nada, pero podría haberla consumido, pero en vez de consumirla, lo que hizo, decidió ponerla en una piscina, en un recipiente con agua, como corresponde también hacer. ¿Para qué? Para que cuando desaparece, digamos, la materia, ya no hay más presencia, ¿no? Y lo pusieron, como también corresponde, dentro del sagrario. Y pasaban los días, no ocurría nada. Y pasaron dos semanas, porque generalmente se formamos, ¿no? Ya ahí, entonces ya se sabe que ya no hay más presencia. Y vieron el agua coloreada. Y de pronto ven que, claro, había sangre, se había formado sin solución de continuidad entre el pan de la hostia, como una costra de sangre, ¿no? Entonces el párroco le avisa al obispo, y el obispo le dice que sin decir nada, que haga ser, sin decir la proveniencia, que hagan hacer el mayor secreto, secreto, saquen muestras de eso que, del tejido en el fondo, ¿no? Y que lo lleven a tres laboratorios diferentes. Pues los tres laboratorios dijeron que era tejido de corazón humano. Pero uno de los laboratorios era el laboratorio forense, es decir, la policía. Y agregó, de un corazón en agonía. De un corazón en agonía. Eso, esa es la Eucaristía. Ese es el corazón que palpita, el corazón del Getsemaní, el corazón abierto de Jesucristo en la cruz. Así que más patente que eso. Padre, usted... Sí. ¿Qué? No hay, claro que sí, Padre. Usted sabe que, bueno, usted hablaba de los últimos tiempos y cómo hoy se rechaza la Eucaristía y hay tantos sacrilegios a Nuestro Señor, no a la Eucaristía. A Santa Gertrudis, en el día de San Juan Evangelista, ella pudo reclinarse sobre el pecho de Nuestro Señor, bueno, tal como lo había hecho el discípulo amado, ¿no? Sí. Ella lo hizo para escuchar los latidos del corazón de Jesús. Pero ahí después Santa Gertrudis se pregunta ¿por qué no habían escrito en la Santa Biblia tantas cosas maravillosas del corazón de Jesús, no? Y le fue revelado a Santa Gertrudis que esta devoción, el sagrado corazón de Jesús, estaba reservada para los últimos siglos, Padre, ahora, Pepe, cuando el mundo se hallara debilitado y frío por causa del pecado. Ahora, por eso la importancia, la importancia, Padre, Pepe, de promover el sagrado corazón de Jesús, que está unido a la Divina Misericordia, que es el cuerpo vivo, porque Jesús está vivo, y amarlo, ¿no? Amarlo, porque es lo único que nos devuelve a la vida. Si no estamos secos, si no somos vivos, muertos. Padre, ¿qué dice esto? No, digo que absolutamente. Por eso de las revelaciones lo dice el Señor. Como finales, claro, no es al final final, porque evidentemente después vino otra, ¿no? Pero le está diciendo a Santa Margarita, es decir, como a los últimos recursos que va dando a través de estos últimos siglos, donde, claro, el Señor sabía lo que venía. Estamos en el siglo XVII, pero ya después, en el XVIII, viene toda la Revolución Francesa, el luminismo, todo eso, ¿no? Es decir, todo lo que se viene preparando, y es el misterio de iniquidad que va desarrollándose cada vez con más fuerza hasta llegar a este momento, que es un momento para mí, yo creo, de apogeo, ¿no? El misterio de iniquidad, el mal que está, lo vemos casi triunfante en todas partes, ¿no? Y también sabemos cómo va a terminar. Cuando crea que lo tienen todo, ahí se acabó. Pero por eso tenemos que resistir, y por eso refugiarnos en el Sagrado Corazón de Cristo, no hay duda, en el Corazón de María. Nosotros lo que solemos hacer es, nos consagramos al Sagrado, al Inmaculado Corazón de María, porque sabemos que ahí ya nos lleva directamente al Corazón de su Hijo. No hay ninguna duda de eso. Ese es el objetivo final, sí. El Corazón de Jesús. ¿Puede unirse el Corazón humano al Corazón de Jesús? O sea, ¿podemos estar conjuntamente con Él unidos en gracia, Padre? Claro. Bueno, se podría tener... Hay alguien quien tuvo una gracia especial, que fue la propia Santa María María de la Cop, cuando intercambió en los corazones. Es decir, Él le dio el suyo, y Él le dio al de ella, al Señor después se lo devolvió. Pero era una experiencia impresionante, porque no era... Eso no se puede aguantar nada más que, no sé, decime el segundo, ¿no? Ese amor ardiente de Cristo. Entonces, nuestro camino tiene que ser el camino de unión. Nosotros estamos llamando a la santidad. La santidad, ¿qué es unirse con Cristo? Y esa unidad de Cristo, ¿qué es? Es unidad de corazones, es unidad de sentimientos, es unidad de todo, ¿no? De obediencia. Justamente el estudio que asignás de la apotería sobre el corazón, el sagrado corazón de Cristo, lo hace bajo tres puntos de vista, digamos, tres enfoques, siempre es la conciencia que Jesucristo tiene del reino de los cielos, de la obediencia y de la filiación. Es decir, de ser hijo, ¿no? Del Padre, el Hijo único, el que revela absolutamente al Padre. Por eso ese corazón está revelándonos quién es Dios y cómo es Dios. Yo siempre les digo, ¿no? Personas que a veces vi momentos de, qué sé yo, de sazón, de que por qué Dios me hizo esto, por qué me quitó esta persona amada, que soy mi hijo, lo que sea, ¿no? Y se preguntan y se cuestionan sobre Dios y demás. Les digo, mira, lo que tienes que hacer es contemplar la cruz. Dios, porque ese es Dios. El que te muestra la imagen perfecta del Padre, de cómo es Dios, ese es tu Dios. Ese que está colgado en la cruz. Y ese que, porque está colgado en la cruz, nos dejó su presencia en la Eucaristía. Padre Justo, Gisela y yo, en muchos de nuestros programas hemos tratado también de alertar al pueblo de Dios, que parece que están medio adormilados, o que no captan, no leen las señales de los tiempos. Estamos viviendo unos tiempos terribles. Yo creo que la batalla espiritual, como usted menciona hace un momento, la batalla espiritual está en uno de sus puntos más álgidos. Y lo tenemos metido por todas partes el mal. Yo creo que cuando nos dijo Pablo VI que el humo del infierno estaba dentro de la iglesia, hoy día creo que hay llamaradas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ni qué decir. Es un incendio tremendo, ¿no? Y yo creo, Padre, que esta devoción al Sagrado Corazón, yo la veo, es más que una devoción. Porque realmente es llevarnos a un encuentro con una persona concreta. Porque usted mencionó algo que es importante. Muchas veces las devociones las convertimos en supersticiones, ¿no? Y no hay nada sólido, sino son eso, supersticiones. Pero yo creo que en estos últimos tiempos tenemos que llevar al pueblo de Dios el encuentro nuevamente con Cristo a través de su Sagrado Divino Corazón, que es la persona de Cristo. Y yo creo que esto tiene que superar a una devoción y llevarnos a un encuentro personal con Cristo y ese amor misericordioso de Cristo. Yo mencionaba, Gisela, las dos imágenes, la imagen que tuvo Faustina, si nos damos cuenta, esos rayos que salen, salen del corazón. Entonces creo que usted ya lo mencionó al principio. Es lo mismo, o muy parecido a lo que ve Santa Margarita María de la Cocca. No me acuerdo si fue la tercera, la tercera creo que fue, que lo ve todo esplendoroso y que ve que sale abierto ahí unos rayos. Así que es lo mismo. Y esa es la eucaristía, porque Santa Faustina Kowalska en un momento, en adoración, estaba en adoración, estaba el puesto Santísimo, y vio que del Santísimo partían esos rayos de gracia y misericordia, como son los que aparecen ahí con esos colores y todo, y que esos rayos tocaban a los que estaban ahí, pero iban mucho más allá. Y eso es lo que yo suelo decir, con la adoración. Eso es lo que pasa en la adoración. Si yo, en la adoración que hago, yo voy a adorar al Señor para entrar en esa intimidad con Él, sabiendo que obra es Él, porque, a ver, hay apariencias que no tienen nada que ver con la realidad. Si uno va a una capilla de adoración y ve que hay gente que está, bueno, algunas sentadas, otros arrodillados, en silencio, y parecería que no ocurre nada. Sin embargo, ahí ocurre todo. Es el momento de mayor acción, porque el que actúa es Dios en esos corazones. ¿Y qué hace? Hace lo que esta santa veía, que toca a las personas que están ahí, las va transformando, que no se den cuenta. Pero además, gracias a esas personas que están en adoración, llega, alcanza a otras que están mucho más lejos, que están lejísimos, que están lejos de la fe, que están lejos de Dios, y sin embargo son tocados por ellas. Y eso, eso uno lo ve, lo ve, lo palpa. Personas que entran en una capilla, por ejemplo, sobre todo de adoración perpetua, donde, como siempre, está abierta, y que dicen, de pronto, no saben ni por qué entraron, y encuentran una paz desconocida para ellos. Claro, ¿cómo va a ser? Conocida si es la paz pascual, es la paz de Cristo, es la paz del resucitado, que está ahí presente, que está expuesto. Y entonces ahí es cuando comienza, o casos aún más tremendos, conozco varios casos de personas que se iban a suicidar y terminaron en la capilla. ¿Por qué? Porque él atrae, cuando se ha elevado, trae todos hacia mí, y dice que, bueno, se refería a la cruz, pero también se refiere a cuando lo elevamos, lo entronizamos en adoración perpetua. En ese momento, se le está trayendo, llamando, llamando, aquellas palabras, ¿no? Venid a mí, vosotros estáis fatigados, vos agobiados, yo os aliviaré. Decía Juan Pablo II que eran, se hacían verdadera realidad, sobre todo, sobre todo, delante del Santísimo. El Señor, desde su moral, de su moral eucarística, está llamando. Y la gente no sabe cómo y llega. Pero eso es porque hay otros que están adorando. Entonces, eso es lo que también nos muestra, ¿no? La santidad de uno, el camino de la santidad de uno siempre implica a otros. Es decir, no es una aventura personal nunca. Todo lo que yo haga no solo va en beneficio mío, sino en beneficio de otros, ¿no? Padre, justo le voy a hacer una, le voy a hacer una, una analogía, a ver qué me opina usted. Yo creo que los que ya han llegado a ese punto importante de ser ya adoradores, que saben a lo que van, que tienen ya esa necesidad de estar en esa presencia del Señor. Pero yo creo que ese es un grupo reducido, si vemos al total de los católicos. Le digo esto porque uno va, por ejemplo, a la Santa Misa el domingo y uno ve la poca preparación que viene, la cantidad de gente que van a comulgar. Para ir a comulgar, a recibir el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, ahí uno tiene que estar en estado de gracia. Quiere decir, haber confesado, haberse preparado. Padre, a mí me sorprende que, sobre todo las parroquias, usted lo que estuvo aquí en Miami, aquí las parroquias tienen uno o dos días de confesiones. La mayoría, un día de confesiones y van ocho gatos y después usted va al domingo y se encuentra que en una iglesia hay ochocientas y novecientas personas y comulgan prácticamente todos. Entonces yo me pregunto, oiga, tenemos una iglesia llena de santos, porque mire cómo vienen a comulgar. Pero uno después ve la irreverencia, Padre, en ir a comulgar. Es como una rutina o como una, pues yo no sé, pero me parece que nos falta también muchísimo instruir al pueblo de Dios en cuanto a la presencia de Jesús en la santa misa, en la eucaristía, en la comunión y la banalidad con que se recibe, Padre. ¿Qué podemos hacer para remediar este mal tan fuerte que tenemos dentro de nuestra iglesia? Yo creo que tenemos que trabajar desde adentro y desde abajo. Es decir, el primer trabajo es el del sacerdote. Sacerdote, antes de dar la comunión, antes de comenzar, hay que recordarle a las personas que tienen que estar en estado de gracia y confesados desde no hace mucho. Porque alguno, o si Dios tiene estado de gracia y resulta que hace veinte años que no se confiesa. Eso es importante, insistir sobre el vínculo íntimo que hay entre estos dos sacramentos, entre la reconciliación y la eucaristía. Eso es fundamental. Porque es verdad, eso pasa en todos lados. No hay proporción entre los que se... La falta de colas y todo, de los que se confiesan y los que van a acumular. Es como si... Bueno, pero ¿qué pasa? Porque hemos banalizado la eucaristía. Entonces, cuando se permite que los que están en estado de pecado mortal y no quieren cambiar, se les deje acceso o se diga que se los puede acompañar, pues eso es un daño tremendo. Porque quiere decir que yo puedo estar con un pecado gravísimo, grave, y además se contumás constantemente y voy a recibir la comunión. Y eso es lo que en todos lados, en general, se piensa o se cree, ¿no? Y eso también tiene que ver con que no se cree en la presencia real. Es como si fuera un... ¿Qué sé yo? Algo que me da... Algo mágico, sí. Mágico, sí, algo que me dan y ya está. Y no saben que se está comiendo la propia condena, ¿no? Como dice San Pablo. Entonces, hay que hacer, ahora, lamentablemente, lo que estamos hablando del signo de los tiempos es que uno de los signos más grandes es la gran apostasía. Pero esa gran apostasía está en la Iglesia, está en el mundo, pero lo gravísimo está en la Iglesia. Este es un signo realmente muy fuerte del final de los tiempos. Entre todos los signos que hay, para mí este es el más elocuente y, bueno, más dramático también, ¿no? Entonces, hay que... Los obispos alemanes el año anterior dieron la comunión según la conciencia de cada uno. Podía comulgar... Toda persona que se sienta digno de comulgar podía comulgar sin haber confesado. Está bien que estamos hablando de una futura ruptura, ¿no? Estamos... No, pero eso lo vengo haciendo ahí y en muchos lados más. Y... Y... No, no es... Es que se está dando la comunión a personas, a personajes públicos que se saben que son abortistas, que están en estado de pecado gravísimo, en estado de pecado mortal y, sin embargo, se le dan. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué está haciendo? Está diciendo que cualquiera puede tomarlo. Ahora, yo no me querría ver en la piel de lo que están haciendo estas cosas, ¿no? Ante el Señor. Padre, quisiera volver a ese punto que usted tocó. No, perdón, nada más antes de que cambiemos de tema y luego te doy la palabra Gisela. Ese punto que usted tocó de la apostasía creo que es importante aclararlo porque hay mucha gente que piensa que el apóstata es aquel que reniega públicamente de su fe. O sea, que en algún acto dice yo ya públicamente, pero no, creo que la apostasía más peligrosa es el que no vive su fe. O sea, el que no vive la fe en cierta forma está fuera de la fe. Entonces, es un apóstata silencioso pero es un apóstata en todo el sentido de la palabra, ¿no? Es que es todo aquel que rechaza la ley de Dios, que rechaza a Dios, que no cree en Dios, aunque diga que cree, si está rechazando de hecho la ley y la hace a su medida, es un apóstata, evidentemente, y ese apóstata es que en general es que no hacen bulla, al contrario, y se quieren quedar en la iglesia, pretenden quedarse en la iglesia, cuando no forman parte, no están en comunión con la iglesia, no están en comunión con Cristo. Son esos peligrosísimos católicos a mi manera, que pululan por todas partes, padre. Los católicos dicen, no, soy católico pero yo estoy en favor del aborto, yo soy católico pero estoy en favor en la unión de los homosexuales y las lesbianas. Entonces, se llaman católicos pero en realidad son apóstatas, están renegando la fe. Claro, sin lugar a dudas, están en comunión con la iglesia de Cristo. La verdad es la iglesia de Cristo, no, no pueden jamás, ¿no? Sí, adelante. Sí, entonces estamos hablando no solo de la iglesia sino también de la iglesia, ¿no? Entonces, debe ser, tendría que ser muy importante la adoración al Santísimo para que la iglesia también pueda cambiar desde sus cimientos, ¿no? Para que haya una renovación de toda la iglesia para que se santifique. ¿No le parece? Sí, porque por eso mismo lo que pasa es que donde hay adoración hay una irradiación. El Señor está de hecho puesto al centro, al centro de la vida parroquial, de la diócesis, qué sé yo, y de la vida familiar, la vida personal de aquellos que van a adorar, ¿no? Y de ahí el irradie, va transformando. Esa es una transformación lenta. Mira, hay una, me gusta, siempre un adagio, ¿no? Un refrán italiano que dice, hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Y yo creo que esto de la adoración perpetua, donde se va extendiendo cada vez más, es el árbol silencioso que crece. ¿Cómo es la obra de la Virgen, ¿no? Con los suyos, con estos que rezan el rosario, que tratan de hacer una vida santa, ¿no? Ese es el árbol, el bosque silencioso que crece. Y eso va a ir transformando. Pero lo otro hace mucho más ruido. El mal es muy ruidoso. Todas estas cosas, los escándalos son muy ruidosos. Pero no, no se impiden ver lo que está. Y entonces hay que trabajar en ese bosque que crece. Y hacer caso omiso de los otros. A lo nuestro, ¿no? A lo nuestro es hacer santos, ¿no? Que eso es lo que nos pide Dios. Ser santos porque el Padre vuestro es santo, ¿no? Ser perfectos. Así que, a eso nos está llamando y eso tenemos que hacer en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo de todos los días, sabiendo que somos pecadores. y justamente lo primero que tenemos que reconocer es que lo somos para poder después confesar cuando pecamos, ¿no? Y no ser autoindulgentes. Porque ese es el otro tema. Se ha permitido todo eso dentro de la propia iglesia. No, esto no es pecado, no, esto no es grave. Esto era en otros tiempos. ¿Cómo en otros tiempos? Hay mucha autoindulgencia y por eso también la gente va y comunes a eso. Padre, justo, Gisela y yo hemos hablado también en varios programas de que creo que una labor que tenemos todos es despertar al laicado. Yo creo que para que volvamos a levantar realmente a nuestra iglesia, y con todo mi respeto, yo no creo que va a venir de la barba de arón para abajo, yo creo que va a venir de abajo para arriba. Y creo que tenemos que volver a tomar una tarea pero urgente de volver a despertar a este nuestro laicado, que el mundo lo tiene otra vez adormecido, lo tiene indiferente, lo tiene tibio, etcétera. Y yo creo que nuestra labor es llevarlos precisamente a ese encuentro con Cristo concretamente y Cristo a través lo podemos tener a través de la Eucaristía y de la oración. ¿No le parece, Padre, justo? Sí, absolutamente, no hay duda. La labor del laicado de los laicos es muy importante ahora, cuando hay defección del clero también. Y también, al mismo tiempo, para sostener a los buenos sacerdotes y pedir por los otros. Porque hay que pedir por los otros, ¿no es cierto? Porque es para que nadie se pierda, para que sean iluminados, para que todos nos convertamos, que la conversión es constante, ¿no? Es una tarea constante. Entonces, eso es importantísimo. Y también hay que saber que, claro, sin los sacerdotes no se puede, no se puede acceder, no estarían los sacramentos. No hay Eucaristía, claro. Claro, y además, el triunfo del corazón inmaculado, la Virgen quiere que se conozcan los sacerdotes. Es decir, así como la imagen, ¿no?, del paso del Jordán con los levitas que llevaban la Arca de la Alianza, eran los levitas. Y será así, ¿no?, al pasar en el Jordán. Es decir, esto lo decía Miriana también en Medjugorje, decía, entre este tiempo y el tiempo del triunfo del corazón inmaculado de María, hay un puente y ese puente son los sacerdotes. Entonces, laicos y sacerdotes que hacen la Iglesia, pero la Iglesia es fiel a Cristo, fiel a su ley, fiel a su ley, no bajándola el listón o acomodándola, no, no, eso no, manipulando, no, no, no. Claro. Yisela, en los pocos minutos que nos quedan, ¿cuál serían tus preguntas que tienes todavía para el Padre Justo? Mira, solo decir esto, que volviendo al Sagrado Corazón de Jesús, que es nada más y nada menos que la hostia que cada día, gracias a Dios, todavía la tenemos para santificarnos, para tener sacerdotes santos, ¿no?, conforme al corazón de Jesús, debemos pedir al Señor que se cumplan las palabras del libro de Jeremia, 3.15, Jeremia 3.15 dice, entonces os daré pastores según mi corazón que os apacienten con cimiento y con inteligencia. Agradecer al Padre Justo porque Justo Lofeudo creo que es uno de estos sacerdotes que gracias al cielo el Señor nos los dio y nosotros los felices es orar, ofrecer y ayunar para que estos sacerdotes crezcan en nuestra vida, ¿no?, y sean nuestros, esta unión entre el cielo y la tierra. Trato de ser buen sacerdote, ¿no?, como seguramente todos tratan de hacerlo y la oración vuestra es muy importante, muy importante. Padre Justo, ahora le voy a hacer una pregunta que estoy seguro que quizá algunos de nuestros radioescuchas o muchos están teniendo, decir, en mi parroquia no hay adoración, en mi parroquia no tenemos una capilla de adoración, ¿qué puede hacer una parroquia o un grupo de feligreses que quisieran, ya que esta es la misión que usted tiene, que es abrir capillas, ¿cuáles son los pasos o cómo pueden ayudarse, cómo puede impulsarse a un grupo de católicos que en su parroquia quieran tener una capilla de adoración perpetua a Padre Justo? Bueno, yo les recomendaría que se unan, porque si va uno solo a proponerlo al párroco, no, 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 hay dos cosas que son importantes, una que se unan un grupo y que digan, mira, nosotros querríamos tener la adoración de la red, ya hay un grupo, pero necesitamos una misión, evidentemente, para hacerla y demás, ¿no? Y asegurarles la segunda cosa muy importante para decirle al párroco es que nada de eso va a ser oneroso para él, no va a ser ninguna carga, porque el miedo y por eso siempre salta el no primero, es, uy, otra cosa más y voy a tener que ocupar, diciéndoles no, la adoración perpetua marcha con, lo llevan adelante los laicos, es decir, toda una estructura, una organización, digamos, funcional, llevada a cabo por los laicos que cuidan de que las horas estén cubiertas, hay coordinadores, hay toda una estructura así hecha para esto, ¿no? Para asegurar que el señor no quede nunca solo, porque ese es el objetivo número uno. Entonces, diciéndole, mire, nosotros lo que queremos es tener una capilla y demás y poder hacer esta oración, somos unos cuantos, pero necesitamos, claro, cubrir todas las horas, para eso habrá necesidad de una misión, pero tenemos esta inquietud y además sabiendo que sabemos cómo se hace la oración perpetua y que eso no comporta para el sacerdote ningún, 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 digamos, trabajo este, para decirlo de alguna forma, Suena feo, ¿no? Pero lo que pasa es que a veces el sacerdote agobiado por las cosas no piensa de qué se trata y dice, uh, otra cosa más, ¿no? Otra devoción más. ¿Cuándo es lo más importante, ¿no? Que es lo que va a transformar a toda? Eso es bajo el punto de vista así, digamos, práctico para decirle. Y la otra cosa que es fundamental es que esa adoración va a transformar la parroquia. Correcto. Vale, tengo entendido que usted tiene una página que es adoracioneucaristica perpetua.es. En esa página que la gente pueda ir, ¿hay alguna guía, algo de estas pistas que usted nos está dando donde alguien las pueda ver para tener algo concreto que presentar? Sí, 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 hay, 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 sí, hay, y además pueden cualquier cosa escribir ahí. Y, sí, sí, y después, bueno, hay otra que también lo tengo en italiano, pero es otro, está italiano. Sí, una última pregunta. En un minuto que nos queda. Una vez al año, sí, sí, una vez al año que ustedes hacen un congreso exclusivamente de adoración eucarística, la fundación de ustedes, la Santísima todos los años, y este año va a ser en Lo, Laus, en el Santuario de Lo, en agosto. Es decir, todos los años lo hacíamos en general alrededor del 22 de julio que es la fiesta de Santa María Magdalena, como nosotros tenemos la Basílica Santa María Magdalena, pero este año va a ser en Lo, en Francia, ¿no? Laus, Laus, fue una aparición de la Virgen que está aprobada, un lugar muy especial. ¿Y en su página hay información del Congreso, padre? ¿En su página también pudiera la gente encontrar información? Sí, eso lo van a encontrar sino en Ado Perp, Ado Perp, es decir, Ado, de adoración, Perp, 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 Adoración Eucarística Perpetua, todo junto, juntito, adoración eucarística perpetua, punto, es, de España, y ahí es la página del Padre Justo. ¿Quiere usted cerrar este programa dándonos su bendición, padre? Sí, por supuesto, invocando la presencia de la intercesión de María Santísima de este corazón inmaculado de nuestra madre. El Señor esté con vosotros, o con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gisela, tú tenías una última palabrita para el Padre. No, recordar la última página que él dijo Adó, Perp, Adó, la oración. Yendo a la página que mencionó, que se mencionó recién, la española, están los links con la de Francia. Ahí la encuentran. Van ahí y hacen enlace con Francia y ya está. Perfecto. Bueno, pues se las doy por última vez porque ahí está todo. www.adoracioneucaristicaperpetua.es Padre Justo, muchísimas gracias. Ya le vamos a dejar que vaya usted a descansar porque además nos ha comentado que su salud está un poco para cuidarla, así que ya no le quitamos más tiempo. Muchísimas gracias. Volveremos a estar en contacto con usted y mi querida Gisela, pues tú ya sabes, en dos semanas volveremos para seguir hablando de todo un poco. Que Dios los bendiga, mi querida familia. Hasta la próxima semana y con esta bendición, hasta la próxima.